O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. La vida no es solo trabajar hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno porque una cosa que haces por obligación no sos libre sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan que te gustan.